Pues hoy vamos a comenzar el desayuno para los melolengos Con unos hash browns, pancaquis y unos huevos aquí en este telebrejero ¡Uy! ¡Mio me! Aquí le voy a sonrajar este telebrejerito A ver si no se me hace un cochinero ¡Ay! ¡Uy! ¡Mio me! Mira que bonitos van a salir los Mickey Mouse o Minnie Mouse ¿Qué son pues? Y acá de este lado voy a sonrajar un huevo de rancho Tiene que ser de rancho Agárralo y ébrelo aquí Así despacito para que no se le vaya a hacer un cochinero Y lo sonraja allí ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo estoy desesperada por ver cómo me va a salir! A ver si no se me hace un vacilero ¡Que no se rompa! ¡Que no se rompa! ¡No se rompió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Van a tragar! Y vamos a empezar las hash browns Va a agarrar un telebrejerito de estos Y lo va a empezar a remoler así a remoler Miren, porque tiene que tener las cebritas así Porque estas van a ser hash browns Vamos a ver si nos salen ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero... ¡El pelo! ¿Qué quiere la chiquilla? ¿El pelo así de colores? ¡No! ¡Sácate pa allá! ¡Sácate! Y por resulta y resalta que se llega la hora de la verdad ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Usa! Aquí con la huevonada Siento que sí voy a hacer un telebrejerito ¡Un batidero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Me están quedando Me van a tragar hasta que se hacen los chiquillos Miren, agarra una traste así Y lo mete allí Porque si no se va poniendo como flepita esta Y así no, no, no le va a salir buena el hash browns Ya que las tiene ahí así Va a agarrarla, la va a escurrir Y que quede bien escurridita Y le pone otra servilleta por encima ¡Séquela! ¡Séquela! Llena más sal, pimientita y vámonos Ahí van las hash browns en forma de dinosaurio A ver si me salen ¡Vamos! ¡Ay! 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 Pues nomás sería la primera vez que le voy a tratar así ¡Ay! ¡Pues no quedó! ¡Pero ahí se va! No, pues al final aquí el telebrejerito de dinosaurio no tenía nada Y decidí hacerlas así normal las hash browns Mira, esta sabe bien sabrosa Tan mejor que las del McDonald's Pues no creo que me salió tan mal Vamos a zorracarlo ahí Y sacarle este telebrejero A ver, ¡ay! Ahí salió medio orejón, medio uno La mera verdad que el que yo pensé que iba a batallar era este Y fue bien fácil de sacarlo Mira, qué bonito quedaron Y no vaya a venir acá a decir ¡Ay! A mí no me gustó ese desayuno Lo bueno que no es para usted Es para mis chiquillos melolengos Mira, a mí me está quedando re bonito La chiquilla es la reina de las girafas Mira, chiquilla Pues acá de este lado a mi envoltorio le estoy poniendo pura rana No sé ni por qué Pero ahí le estoy azonrajando pura rana al melolenguera ¡Ay! ¡Envoltorio! Y no hay distinciones, no las hay Y nada más le vamos a clavar aquí unos ojos Para que me vean Ten como viendo los ojos de malas Y otros aquí para el envoltorio No hay distinciones, es lo mismo Y a ver si no dicen Distinguites a la chiquilla porque se le explotó el huevo Así le gusta el huevo explotado Mira, chiquilla, mira Lo que estabas pidiendo tus hash browns Te tragas todo ¿Te lo traga? Y ahora va pa' mi abogado Pa' mi rana O mi envoltorio Ya no sé, iralo Acá te envuelta la cobija Desenvuélvete y de ahí Mira, te tragas todo A ver tu cara, ni te la veo Te tragas todo ¿Qué me voy a tragar? Estas tres hash browns Más ese y qué Ay, virgencita de Guadalupe Deja ponerle unos ositos Para no sentirme tan mal Lo que me voy a tragar Y acá está mi café En mi olla de calabaza Ay, virgencita de Guadalupe Y osito me agarre con cesada Con todo lo que me voy a tragar Mi cafecito Y si le voy a leer mi dedo a Eli Y si no usa de aquí Usa